2BOX presenta El que está caliente soy yo, Ajo De enseguida soltó a media voz una colección de palabrotas brutales, concluyendo Y a esta porquería le llaman cacao, a esta cosa intomable Mirábalo la sirvienta, azorada y silenciosa Desde adentro de piedras el mostrador, la patrona expectaba Continúa en hombre Y pensar que esta es la tierra del cacao Que a tres horas de aquí ya hay huertas Expresó esto en un tono nostálgico, casi dulce Y se quedó contemplando a la muchacha Después bruscamente se dirigió a ella Yo no vivo en Guayaquil, ¿sabe? Yo vivo allá, allá en las huertas Agregó absurdamente confidencial He venido porque tengo un hijo enfermo ¿Sabe? Mordido de culebra Lo dejé esta tarde en el hospital del niño Se morirá, sin duda Es la mala parte La muchacha estaba ahora más cerca Calladita, calladita Jugando con los vuelos del delantal Quería decir Habrá sonreído al decir esto, pero no lo decía Lo pensaba, sí, vagamente Y atormentaba los flequillos de randa con los dedos nerviosos Gritó la patrona María, atiende al señor del reservado Era mentira, solo una señal convenida de apresurarse era Porque ni había señor, ni había reservado No habían sino estas cuatro mesitas entre esas cuatro paredes bajo la luz antiguosa de la lámpara de querosén Y al fondo, el mostrador, debajo del cual las dos mujeres dormían apelotonadas Abrigándose la una con el cuerpo de la otra Nada más Se levantó el hombre para macharse ¿Cuánto es? La sirvienta, aproximarse más aún a él Fue como estaba ahora La patrona únicamente le veía de espaldas No veía el reaccionar de sus manos nerviosas y lógicas ¿Cuánto es? Nada ¿Eh? Sí, no es nada No cuesta nada Como no le gustó Sonreía la muchacha mansamente, miserablemente Lo mismo que a veces suele mirar los perros Repitió musitando Nada Supicaba casi al hablar El hombre regozó satisfecho Ah, bueno Y salió Fue al mostrador la muchacha Preguntó la patrona ¿Te dio la propina? No, son los reales de la taza Extrajo del bolsillo del delantal unas monedas que colocó sobre el zinc del mostrador Ahí están Se lamentó la mujer No se puede vivir Así de propino no se puede vivir La muchacha no la escuchaba ya Iba deprisa a atender a un cliente recién llegado Andaba mecánicamente Tenía los ojos obsesionados La visión de las huertas natales El paisaje cerrado en los árboles de cacao Y le acalambraba el corazón un ruego para que Dios no permitiera la muerte del desconocido hijo de aquel hombre Entrevisto El paisaje cerrado en los árboles de cacao El paisaje cerrado en los árboles de cacao